Ricardo y Facu en la cocina. Aromas y sabores que entran en tu casa. ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ricardo y Facu en la cocina. Hoy tengo para vos preparado un plato espectacular. Aquellos que les gustan el fuego, la parrilla, bueno. Hola Ricky, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola Agustín. Hola, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Tomando... Aqualina, la mejor agua argentina. Y ya te tomando... Finca Gabriel. Un chichi con agua doble. Cuarto trasero, pernil o como quieras llamarlo. Jabalí, chancho salvaje. Y lo vamos a hacer de una forma que va a tardar por lo menos dos horas y media. Colgado a la parrilla. Ya mi amigo Dionisio hizo el fuego. Vamos a usar el agua acualina. Unos 200 mililitros de pimiento. Le voy a poner pimienta recién molida. Mandar el ajo. Una ramita de mi orto. De mi huerto, ¿qué estás haciendo? Un poquito de perejil. Hoy tengo una invitada. Somos amigos de hace un montón de años, no voy a decir cuánto. Creo que dos. Pero nos conocemos hace mucho. Es una chica que tiene muchos proyectos, muchas cosas. Pero por sobre todas las cosas, tiene una voz encantadora. Así que quedate hasta el final del programa porque la vas a escuchar cantar. Entonces la vamos a escuchar acá. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Vamos a pintar así, ¿eh? Bien, eso es. Tengo que hacer unos cortes acá para que le entre más. Así que mandale, mandale. Ahora le damos acá. Mandale, mandale gas. Muy bien. Hacemos así y le mandamos los ajitos que quedaron adentro. Y ahora mandale papel de aluminio en hueso. Dale que va así. Ya se bueno. Le vamos a ir agregando grasa de a poquito. Sandra Cruz, paréntesis, claridad, cierro paréntesis. No te pierdas del programa, ¿eh? Te vas a arrepentir. Pasamos una hora y treinta de cocción de esta pata de chancho jabarí. Como ves, la llevamos muy bien, pero no la queremos seca. Por lo pronto ahora la vamos a pincerar con un poquito de vino. Según mi amigo, un poco de limón, ¿eh? Sí, sí. Porque el chancho jabarí va a ser salvaje. Tenemos que mandarle bastante especias y bastante cítrico para que no se sienta ese gusto salvaje. Le vamos a poner sal, pimienta, pimentón, un poco de vino blanco y limón. Esprimido. Una horita más y volvemos. Vamos a ver cómo quedó nuestra pata de chancho jabarí. Mirá qué grande que era y qué chiquito que quedó, ¿eh? Se le grasó un montón. Esto lo vamos a acompañar, obviamente, con una muy buena ensalada mixta. Sacamos el papel plomo. Voy a experimentar. Mirá qué cocción que tiene esta. Dos horas y media. Acualina, la mejor agua argentina. Y las especias que está condimentado este chancho jabarí. La especiera finamar. Qué más que como llegó. Te cuesta decir espectacular. Espectacular. Gracias, Armando Juliani, por tu donación de este pernil, cuarto trasero, de chancho jabarí de Camposti. Salvaje. Nosotros, como siempre, todo lo que venga de arriba, el fenómeno. Por eso, como eso. Por eso, cocinamos. Gracias, Santa Cruz. Gracias. Gracias, Dolores. Gracias, Armando. Gracias, Lioni. Gracias a vos. La verdad que sin vos no podrías hacer errores. Gracias, Agustín. Estamos todos acá del grupo. Bien. Por eso, cuando nos donan la comida, cocinamos. Rápido, fácil, sabroso. Y por sobre todo, la escuela. ¡Económicas! ¿Qué tal, gente? Bueno, lo prometí de deuda y dejo a ustedes que tengo una gran amiga. Que hace muchos años que no nos veíamos. Y era, bueno, no creo en el destino, pero sí en las causalidades de la vida. Y esto, bueno, fue causal, tremendo y para mí emocionante. Reencontrarme con una persona que yo admiro, quiero mucho. La conocí, una chica muy jovencita, 18 por ahí, años. En ese momento que yo tenía un programa de televisión en América, le dije, bueno, ¿cómo te llamás? ¿Y cuál es tu nombre artístico? Me dice, ponemelo vos. Entonces le dije, bueno, claridad. ¿Por qué? Porque eso es luz. Se llama Santa Cruz. Para mí, claridad. If I do say I will only lead the way. y 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